Se realizan los preparativos en la provincia de Linares para celebrar la noche de San Juan este fin de semana. En Colbún, por ejemplo, tendrán dos eventos, el sábado 22 de junio en la localidad de San Juan y el domingo 23 en Rari. Para mantener nuestras tradiciones culturales, porque es algo cultural y hace fomentar el turismo también, porque viene mucha gente de todos lados. Vamos a estar esperando amigos allá, con comida, con el vino navegado, con la empanadita, curanto y la buena atención. Comidas típicas, junto a los juegos y tradiciones que rodean esta festividad mitológica y de creencias populares, esperan a visitantes locales y turistas. Este sábado 22 de junio, en la localidad de San Juan, realizaremos la noche de San Juan, en la que con música tropical, gastronomía, un grato ambiente, en la escuela de San Juan. También el domingo 23 de junio, en la localidad de Rari, también en la escuela básica de Rari, realizaremos otra vez la muestra costumbrista de la noche de San Juan de Rari. En la noche de San Juan, que dicen es la más larga del año, se mezclan tradiciones folclóricas y la mitología popular.